Me dijeron el otro día, puta ese mijín es solo plata y billete y billete y billete El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero Con los secretos de la mente millonaria Que si van a ver el video que hice del libro Tengo una perspectiva casi que izquierdosa De muchos de los temas empresariales y de generación de dinero Que creo que se debe tener Sin embargo, asumiendo que a veces podemos ser muy capitalistas en este canal Y muy empresa, empresa Que si bien siempre es con corazoncito y visión social Vamos a darles el resumen de un libro que personalmente me marcó muchísimo Y que nos ayuda a darle otra perspectiva a la vida Que no es solo generar plata y estar clavado 12 horas en un trabajo de agato Solo para tener un Mercedes Benz y que la gente diga Ah, que bien le va al man Sino que la vida es mucho más que eso Hoy en Confememe Herencias El monje que vendió su Ferrari No recuerdo en qué viaje estuve yo Estamos en algún lado con la Pau Y por ahí recuerdo en alguna charla Creo que fue el Juan Pablo El Juri Le habíamos preguntado qué libro recomienda Y él había dicho el millonario de al lado Y el monje que vendió su Ferrari Yo estaba diciendo, chuta, cómo mejorar en la empresa Y me compré el libro en digital Lo tengo también en físico Este no lo he tocado Porque el libro es tan bueno Que cuando tengo algo espectacular lo compro en físico Por 5 dólares Llevaré 10 Secretos de la mente millonaria también lo leí en digital Pero tengo aquí el físico Que lo compré en octubre del 2020 Ya después Pero siempre me gusta cuando son libros espectaculares Siento que me dan buena energía tenerlos aquí en la oficina Padre rico, padre pobre también lo había leído en digital Pero igual fue un asunto de que lo tengo por buena energía aquí En esas circunstancias empecé el libro Creyendo que me iba a dar más tips empresariales De cómo generar más ventas en Ulpik Pero en realidad fue un chirlazo en torno a muchas de las cosas que uno debe hacer El libro habla de un abogado Mega abogado, súper exitoso Que ya le iba bien El rey de los litigios El magnate hombre de negocios Dueño de media ciudad peluche Pero que un día le dio un fulminage Un paro cardíaco, alguna de estas cosas Y desapareció Y asomó después de varios años Hecho monje budista Con el traje se anaranjado No el de Jorge Glass ese de Pepele en la Tacunga Sino el de los monjes budistas Esos que están ahí en el Tíbet Y que vino con mucha paz en su mirada Y se fue a verle a uno de sus compañeros abogados Que era compañero en el estudio Y que le comentó sobre esto El resumen del libro les voy a hacer en torno a la frase más importante Que este abogado transformado en monje desarrolla La fábula básicamente dice lo siguiente en torno al autoconocimiento Imagínate que estás sentado en la mitad de un espléndido y exuberante jardín Este jardín está lleno de las flores más espectaculares que has visto nunca El entorno es tranquilo y callado Saborea los sensuales placeres del jardín Y piensa que tienes todo el tiempo del mundo para disfrutar del oasis Al mirar alrededor ves que en la mitad del jardín mágico Hay un potente faro rojo Disculpe señor, ¿puede ayudarme? De seis pisos de alto De repente el silencio del jardín se ve interrumpido por un chirrido fuerte Cuando la puerta del faro se abre Y aparece un luchador de sumo japonés Mide casi tres metros y pesa 400 kilos Que avanza indiferentemente hacia el centro del jardín El luchador de sumo está desnudo, se le ven las pelotas Bueno, en realidad no del todo Hay un cable de alambre de color rosa que cubre sus partes ¡Qué elegancia la de Francia! Cuando el luchador de sumo empieza a moverse en el jardín Encuentra un reluciente cronógrafo de oro Que alguien olvidó muchos años atrás Resbala y al momento cae con golpes sordos Es decir, se cae de cogote El luchador de sumo queda inconsciente en el suelo Cuando ya parece que ha exhalado su último aliento El luchador despierta ¿Quién sabe si movido por la fragancia de unas rosas amarillas Que florecen cerca de allí Con nuevas energías El luchador se pone rápidamente en pie Y mira intuitivamente hacia su izquierda Lo que ve le sorprende mucho A través de las matas que hay al borde mismo del jardín Observa un largo y serpenteante camino Cubierto por millones de diamantes Algo parece impulsar al luchador en tomar en la senda Y dicho sea en su honor, así lo hace El camino le lleva por la senda de la alegría perdurable Y la felicidad eterna A lo que uno ahí responde ¿Qué chucha se fumó este huevón para decir que está enseñando autoconciencia con esta movida? Pero en realidad todos los elementos tienen una explicación Y es lo que vamos a ver a continuación La primera reflexión es el jardín Dirás, ¿Qué chuchas? ¿Por qué un jardín? Y en realidad el jardín representa la mente En donde si tú tienes un jardín hermoso, lleno de flores Es como una mente llena de buenos pensamientos Cada vez que tengas un pensamiento negativo en tu cabeza De, chuta, es que yo no puedo hacer eso Es que soy malo Es que yo no soy bueno Y que identifique esas cosas que tú mismo te estás dañando Es como que estés boteando una botella de Coca-Cola De plástico en medio de ese jardín de rosas hermoso Y mientras más pensamientos negativos tenga Es más botellas ahí botadas dentro de ese jardín Tienes que evaluar antes de ir a dormir Si es que tuviste flores o botellas de plástico horribles en tu jardín Y son pensamientos positivos o negativos Y que trates de controlar Los pensamientos negativos no hacen más que cagarte el mate Con esto del envase de plástico Que es como el pensamiento negativo que lo lanzas en un campo Es interesante ver que las empresas evolucionan Y ya no tienen envases de plástico Sino ahora ya tienen envases biodegradables El gran ejemplo es vayan a pegarse un helado con queso en Bogati Que aparte de su vocación ambiental Estar apegado en los ODS Tiene un helado espectacular Que yo, o sea, ya hablándoles la plena de tú a tú Le hacía el feo Porque decía Helado con queso Chuta, ¿qué es que es esa pavada? Pero el rato que pruebas Te mandas un Bueno, bueno, buenas El siguiente elemento es el faro de 6 metros gigante Que básicamente te dice que hay que vivir para algo Con propósito en la vida O sea, como el faro enfoca algo Aquí la sugerencia siempre es ver algo que te apasione Que seas bueno Que te paguen por ello y que el mundo necesite Esto puedes poner en Google Ver el gráfico de 4 globos del propósito Que sepas que el propósito no va a ser siempre el mismo Yo he cambiado 35 veces de propósito en mi vida Y he tenido propósitos de agato Hasta el que actualmente para mí es el que me guía Que es ser un impacto positivo en la vida de los ecuatorianos Y que si es que tú no sabes para qué vives O a dónde vas Es para qué chuchas vives Básicamente la reflexión en torno a este punto del faro Pero ¿y qué chuchas del luchador de sumo? El luchador de sumo básicamente representa Lo que en la cultura japonesa llaman el kaizen Que es la mejora continua El mejor mensaje que les puedo dar de esto Es que llegan puntos en los que estamos súper cómodos Que decimos, oye ya, todo está yendo bien Hay veces que la vida te da un chirlazo Y hace que empiece a que ya no esté tan bien O hay otras veces en las que uno mismo dice Voy a salir de mi zona de confort Y voy a ir mejorando poco a poco El kaizen en resumen yo lo pondría Como ir a nadar en la piscina olímpica En donde tú tienes 8 carriles Pero no estás viendo a qué velocidad van los otros Si estás haciendo 100 metros en piscina Si no, haces tu carrera el primer día Y el siguiente día solo trata de mejorarle un segundo Al tiempo que hiciste el día anterior Esa mejora tuya sin ver al resto enfocado Es lo que significa el luchador de sumo Decíamos que el luchador de sumo estaba desnudo Pero en realidad tenía un cable rosa Pero si ustedes ven el cable de alambre rosa Que es muy difícil romper Es porque hay muchos cables que están unidos Y hechos así Para que les quede en la mente Y que básicamente aquí el mensaje Es que la fuerza que uno pueda tener Viene de varios componentes Que ese cable que es inrompible Es porque tiene varios cables más pequeños Y que aquí te dice que debemos cultivar diariamente Nuestra autodisciplina Que son muchas metas pequeñas Que vayamos consiguiendo a lo largo de los días Que nos llevarán a conseguir grandes metas a futuro Luego decía que el luchador de sumo Se encuentra como que este reloj Cronógrafo, mis cuantos Reloj así en criollo En donde esto simboliza el tiempo Que es el bien más preciado de todos El libro Patrón Bitcoin Te dice que el único bien escaso Que hay en el mundo es el tiempo El oro a la larga Si bien tiene su escasez Pero sigue apareciendo más Y ahí te hace un análisis de muchos minerales El segundo bien escaso Que habría en el mundo Sería el Bitcoin Entonces lo único escaso Es el Bitcoin y el tiempo Que habría que cuidarlos Pero bueno Eso es historia de otra movida Aquí les vamos a poner El link a nuestro video Sobre la explicación de Bitcoins En Ecuador Si es legal o no es legal Para que puedan tener insumos Pero el asunto del tiempo Es volverse un hijo de tanque Diciendo no Evitando ladrones de tiempo Y eso es algo que a mi me ha costado mucho Porque yo soy mucho de Ya si chévere vamos Pero ahorita me echo un mamón Con el tema del tiempo No es que contesto Cualquier llamada que me llega Ya el Whatsapp ni veo Solo respondo correos electrónicos Y trato de priorizar mi tiempo Hacia cosas que me hacen feliz Y me suman Porque esos ladrones de tiempo Te sacan el aire Luego decía que hablaba De las flores amarillas Significan el servicio a los demás De nada sirve que cuides tu tiempo Que trabajes en ti Que tengas un propósito Pensamientos positivos Si lo que estás haciendo No es para servir al resto Aquí es en donde Los ejercicios espirituales Del ser más Para servir mejor Que decía Ignacio de Loyola Yo me formé en el colegio cristiano Católico apostólico romano Que era el colegio Borja Te vienen a colación Y que afortunadamente Son de los valores del colegio Que uno si saca Y que los agradezco Es que siempre tienes que ver Cómo servir Y servir a los demás Mientras más gente ayuda Más plata haces Y ese creo que es un componente Muy importante Que se simboliza aquí En las flores amarillas Creo que es importante Siempre el tema del servicio A los demás Así como se señala El tema de las flores amarillas Y es algo que en Ulpig Lo tenemos muy consciente Yo tuve que hacer ese cambio De ser el abogado De 16 horas trabajando Solo para empresas millonarias En donde me cuestionaba Que solo ayudaba A unas 15 clientes al mes Pero ya después con Ulpig En donde el enfoque fue Ayudemos a más gente Para así hacer más plata Fue espectacular Cómo nos hemos vuelto Una empresa Con la que tú puedes Constituir tu SAS Con la que puedes Registrar tu marca Puedes hacer tu contrato De trabajo Tu reglamento interno De trabajo Tus contratos De acuerdo a confidencialidad Todo 100% online Pagas con tarjeta de crédito No necesitas estar viendo Parqueo Ni perdiendo tiempo Y que nos enfocamos En emprendedores Que quieran un Ecuador mejor El último elemento De la fábula Es el camino de diamantes Básicamente simboliza Que la felicidad Es el viaje No el destino Aquí tenemos que replantearnos Cada vez que te digas ¿Qué buscas en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Ser feliz Estamos hablando huevadas Porque es como Si no fuéramos felices ahora Y al no ser felices ahora Estamos viviendo Un camino de agato Para esperar morirnos Y ahí ser feliz En donde el éxito En donde el éxito está en disfrutar El día a día Disfrutar y agradecer De las cosas sencillas De la vida Y que es una práctica El agradecimiento Que en lo personal Me ha ayudado a darme cuenta De lo abundantemente beneficiado Y privilegiado que soy Finalmente una reflexión ¿Puede haber el positivismo tóxico? Sí Si hay un positivismo tóxico Yo siempre hablo De la mentalidad positiva De permanecerse positivo De que hay buenas cosas En el Ecuador Pero eso es como Que tener una buena visión De lo que a futuro Va a estar bien El positivismo tóxico pasa Que cuando te pasa algo malo En donde te chocan el carro Te bota tu novia Se muere un familiar Se muere tu perrito Tienes un fracaso laboral Que digas No, no, ya Macho, mijo, macho Todo está bien Actitud positiva Y no notas Tus emociones negativas El hecho de no notar Tus emociones negativas Es donde Te vas a la shit Y que ese positivismo tóxico Después te termina afectando En donde termina Explotando la huevada Y te crea episodios Mucho más feos Hablar de positivismo De ver positivamente El futuro de la vida Es una cosa Pero es distinta Al no valorar Tus emociones negativas Que es normal Que las tengamos Con el tema De los pensamientos negativos Eso es distinto Que no es la emoción De me siento muy triste Si no es cuando Normalmente la mente Nos juega en contra Y dice No puedes Eres malo O tú no estás capacitado Y cosas así Que son pensamientos negativos Que a veces Nos hacen tener miedo Y dudar en actuar Básicamente El mensaje Que me dejó Este libro Es que Hay algo más Que lograr un Ferrari Y que Un abogado Con el cual Personalmente Me sentí muy identificado Tuvo que darle Un aneurisma O un ataque cardíaco Para que se dé cuenta De las cosas Verdaderamente importantes En la vida Con todo esto Amigas y amigos Creo que la reflexión Es la que siempre Les hacemos En Confememerencias En que tenemos Que pensar distinto No solo es hacer plata Sino es ayudar gente Y mientras más gente Ayudemos Más plata hacemos El enfoque Y el llamado Con el que siempre Cerramos el programa Es que busquemos Salir adelante Sin dejar A nadie atrás Bueno eso no dice Estoy argumentando yo Aparte para que sea Más entretenido